Lo injusto es que irá más grande. Yo quería ganar. Bueno, pero hay que tener paciencia, no siempre se pregunto. Tengo una receta para esto. Aquí está. Y ahora, el secreto. Andas. Mamá, lo ganó otra vez. Eso lo aprendí hace mucho. Leche condensada a la campiña. Dulce tradición. Un saludo.